¡Muy bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege! Y mirad lo que ocurre cuando pones en Google a un chino nuevo Bof, mira que guay Que chulo tío, que chulo, los cohetes En fin, hoy como ya sabéis es 1 de febrero Y pues lo que no sabéis es que hoy es el año nuevo chino ¿Vale? Dice por aquí, que año, perdón, que animal es el año 2022 En plan del tema del calendario chino Dice, este 2022 se celebra el año del tigre de agua Un animal que espanta la mala suerte Según dicta la cultura china De la misma manera que señala que los nacidos este año Serán personas con valentía, fuerza y amabilidad Y sin mucho más que decir, vamos directamente al jueguito Porque obviamente lo tengo justamente por aquí, ¿vale gente? Tengo por aquí el juego y ¿por qué me diréis? Pues porque han puesto un nuevo bundle del año chino Mira, bundle tigre del zodiaco, bof La verdad que a ver, está bastante guay, sinceramente no voy a mentiros Vamos a comprarlo seguramente, bueno, cuesta 50.000 o 1.200 Por cierto, voy a cambiar la cámara de lugar Que ese es el lugar para cuando grabo Rainbow Six Extraction Que por cierto tengo un canal exclusivo de eso, ¿vale? Lo recuperamos con los créditos Y usar en todo, no, por favor Vale, vamos a ver en qué lo tenemos Toma las armas y muestra el valor por el amuleto Perdón, con el amuleto del señor de las bestias Y la apariencia año del tigre Disponible en todas las armas actuales Pues mira que guapo, la verdad Vamos a verlo, por ejemplo, en... De hecho voy a meterme En personalizada, pero no personalizada, no Vamos a meternos aquí en una casual misma A ver qué es lo que podemos hacer Si no me tarda demasiado Acabo de pensar que siempre he metido un cojón y medio Así que ni para asomo Tal cual, siempre he metido un cojón y medio por las mañanas Pero bueno, vale Estamos en ataque, eliminación Y vamos a ir seguramente pues con alguien chino Vale, tenemos o Jing O ya está, ¿no? Si no recuerdo mal De ataque Vale, tenemos a Jing Jing Chao Que como veis también lo tengo con una skin China, si no recuerdo mal Vale, vamos a ver cuál es Por favor, dime que puedo pausar esto Vale, perfecto Puedo pausarlo Muy bien Vale, vamos a ver cuál es la skin que tenemos Porque esa es otra, la verdad Mira, esta skin del año del cerdo 2019 es esta, gente Bonito Vamos a ver cuál tenemos por aquí Tiene que ser una roja, ¿verdad? Vale, aquí tenemos otra No, está de Navidad, perdón Esta también es china Esta creo que es de Navidad Esta también son... No sé si es chinas Creo que sí Vale, para ver si nos aparece esta skin Que, por favor Ay, uff Está guapo, gente Esta mola mucho, tú Vale, es el simboleto de un tigre Bastante curiosote Bastante curioso Voy a ponerlo de momento en negro En la skin Y vamos a ver el amuleto Que es un tigre, ¿no? Es un pequeño ahí Tigre Tom Por cierto, agradecería un buen likecito Vale, en todos los vídeos Que estamos subiendo Rainbow Siege Porque últimamente veo Cero apoyo Vamos, me cago en 10 La madre que me parió Muy poquito, ¿eh? La verdad De hecho, estoy empezando a pensar Que, joder Bueno, empezando a pensar No, estoy viendo más Que hay más apoyo En los vídeos de Extraction Que el vídeo de Rainbow Siege Y yo en plan Pues, pues XD La verdad XD Vamos a ver si lo encontramos Esto Después de 4 años Después de 5 o 6 años Aquí teniendo contenido A la gente No, es que Me da angustia Vaya, perdón No pasa nada Vale, gente Estoy intentando encontrar El amuleto de los cojones Pero, joder Hay unos cuantos, ¿eh? Me cago Aquí lo tenemos Joder, pues es feo Que te cagas, tú Me cago en 10 Bueno, vamos a poner Aquí también el arma De la pistola secundaria ¿Vale? El arma secundaria Debería estar justamente Por aquí abajo Vale Y ya está Vamos a coger por aquí Nada, esto es lo de menos Vale, pues vamos a ver Cómo se vería todo esto Amigo Digo, amiga Vamos a darle Cañita al mono Por cierto Si no recuerdo mal Los chinos Están Como mil años Por delante Nuestra o cosa así Por cierto No te pongo puesta las miras Un acierto, la verdad Eh, pues está muy guapa La skin, ¿eh, gente? Está bastante chula, ¿eh? Me ha gustado Me ha gustado, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me parece algo interesante Así el tema del rojo Con el dorado Ah, que bueno Son los mismos colores, ¿no? Para la skin y tal A menos para la skin y tal Esto es que puede ser En modo cinemático, ¿eh? Por eso se ve todo así Pues te digo Me mola bastante, ¿eh? El tema de aquí Está chula Lástima no tener aquí Ahí tenemos una baja derecha, ¿verdad? Ah, pues no Aquí nadie O los perros ¿Ha muerto? Sí, sí, ha muerto Parkour Vale, vamos a ver Qué vamos a hacer Justamente por aquí Uy, nuestro juego Un poco lento Estaba antes jugando Al Extraction Pero llevo ya 90 horas En lo que llamamos De serie del juego Claro, iba a tirar esto Pero digo Si esto no tiene nada que ver Solo la mente es la skin Vamos a ir con la pistola ¿Me ha muerto? ¿Me ha muerto? ¿Me ha muerto? Me cago con 10 Toma, doctor Aquí tenemos que ir a alguien Oye, me lo tenía Oye, me lo tenía Me lo tenía igual, man, tú Eh, queda muy guapa En la skin esta de Del compi, eh Hola, amigo Se mata, se mata Hola, amiguito ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Queda muy chula la skin, eh En este arma, tú A ver ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde va? Me voy a comer por fuera, tú Me enteramos solamente por aquí Se ve muy guay, eh, gente Vamos a ver si encontramos aquí Una buena luz A ver Recargamos Eh, mueve bastante Aquí lo tenemos Uy, ya Sí, me ha encantado, gente Como ha sonado el... Sí, me ha encantado como... Como suena el... El arma silenciada de este, tío No sé que ya tengo Tampoco la munición que tengo Pero bueno, deberíamos tener bastante Me gusta, fíjate Me gusta más el arma secundaria Que la principal Y no es porque esté fea y tal, eh Sino porque, no sé Es otra cosa, ¿verdad? Bueno, bastante Personalmente me gusta, gente ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Y lo que iba comentando antes, gente Que creo que los chinos Van como mil años, dos mil años Por delante nuestra, ¿vale? Porque se supone que Pues, en fin Ellos son unos máquinas Y no son unos no ¿Ha muerto? Sí, ha muerto Epa, que nos queda poquita vida, eh Tranquilo, perro, tranquilo Sí, tranquilo esto, eh Tranquilo esto Bueno, no sabemos cuánto nos quedan Pero... Veamos a estos Y me mato Vaya flick Me ha pegado, tú Yo estaba pegando A ver si me mire Le pego un one tap Mira flick, mira flick ¿A dónde estás a flick? Hay personas que ha sido así Que falso Gente, vamos a pasarnos esto Para que se vea ahí el arma Como debería ser Así que, vamos al lío Están, amiguitos Vale, ya quedan muy poquitos Vale, cada último, amigo Estamos aquí Let's go Vale, vamos a ver Cómo se veía todo esto, gente Por eso, si habéis visto Algún cambio de cámara De voz o lo que sea ¿Vale? Es porque, bueno He grabado esto Un par de horas más tarde De la intro anterior Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver ¿Qué tal, amigo? A ver, la skin está muy guapa, gente La skin está muy chula Y por cierto Algo que no he dicho Es que Estaremos en directo ¿Vale? Con el tema del evento De Six Invitational ¿Vale? Que viene hoy Nada, la skin está muy guapa Ya, gente De hecho se la quedaré Que le queda muy bien Gente, un placer Un buen deserce Nos vemos en el siguiente videito Con más Adiós No, no, no ¡Gracias!